Danilo Medina ha confesado finalmente que padece un cáncer de próstata. Esto lo hizo directamente en sus redes sociales, en Twitter. Y lo primero que quiero señalar es cuando desde esta plataforma se dio la primicia de que a Danilo Medina se le confirmaba lo peor. Pero nosotros, y esto no sé cómo decirlo de una manera que no se vea como que estamos vendiendo, que dimos la primicia, pero hay un punto que quiero señalar y que es muy importante en esta narrativa. Y que de hecho, a la luz de lo político, de lo que ustedes tienen que saber en verdad, más allá del titular, es vital. Porque ahora todo el mundo está diciendo, Danilo Medina confirma tal cosa, Danilo Medina confirma esto, perfecto. Ah, pero cuando se dio la primicia, recuerdo que decenas de personas se mofaron de nosotros en las redes. Porque Danilo, luego de que vino la primera vez, él salió a una actividad política. ¿Y qué dije yo en ese momento? Dije, eso es arriesgado. Porque Danilo ha salido para demostrar que él está bien. ¿Pero qué fue lo que yo dije más allá de que tenía problemas de salud? Bueno, dije, él salió a una segunda opinión médica. Él salió a buscar una segunda opinión médica fuera del país. Y eso se confirma en el tuit que él colgó en un hilo. Donde él mismo dice que él salió por recomendación de sus médicos a buscar una opinión, digamos, fuera del país. Lo recomendable, pero también me dije, es lamentable que solamente la gente de poder tenga, y de dinero, tenga en este país dos cosas. El criterio de la importancia de una segunda opinión médica, pero también el poder adquisitivo para ello. Porque incluso a nivel de seguros, el tema de la segunda opinión médica no está cubierto. Imagino que en los seguros VIP ese servicio está contemplado. Pero bueno, vamos ahora a lo político. Porque ya Danilo dijo, tengo esto. Ya Danilo confirmó lo que en esta plataforma hace tres semanas, nosotros nos arriesgamos. Y el tema de la segunda opinión médica vino por un asunto de una reflexión. Porque nos planteamos, si él está enfermo de aquello, lo más probable es que él salga a buscar una segunda opinión médica. Y eso se confirmó ahí. Pero ¿por qué afirmamos eso? Porque es cultura en la gente de poder y en todos aquellos que sí tienen esa posibilidad. Ahora bien, lo político. ¿Por qué Danilo Medina nos ocultó durante todo este tiempo este tema? No solo es por un asunto de privacidad. Tenemos que ver eso como un mito. Porque el primero que ve todo en función del poder es Danilo Medina. Y aquí estoy hablando del Danilo Medina que no deja de hacer cálculos políticos. Porque al Danilo Medina humano, que ahora se encuentra en este nuevo escenario de su vida, nosotros le deseamos que se recupere. Y que en esta fase de su existencia descubra valores más elevados, más allá del poder. O sea, al igual que Leonel Fernández, al igual que Luis Abinader y al igual que gran parte del país, le deseamos recuperación. Y por un asunto de respeto y dignidad, doble diría yo en esto que está pasando ahora. Bueno, pues yo las críticas, las críticas como tal, yo las pongo en off. Las pongo en off, las apago. Ahora, voy a reflexionar sobre el Danilo Medina de poder, el animal político. Entre revelaciones que nos llevan a descubrir primicias e informaciones 1A como tal. Miren, Danilo Medina ocultó este tema, no solo por la privacidad, sino por un asunto político. ¿Y cuál era ese asunto político? Danilo Medina no podía verse como un elemento incapacitado de llegar él mismo al poder. Y a eso sumarle entonces, sumarle el tema de que estaba obligado por un asunto de salud a verse muy limitado en el campo político. Esas dos variables sumadas lo aniquilan políticamente en cuanto a la consecución del poder. Y aquí viene el punto clave. Danilo Medina solo puede influenciar y ser un factor determinante en Abel Martínez en la medida que el expresidente le hace sentir de manera palpable a Abel que él puede manejar los hilos del partido a través de la estructura y a través de la estructura y a través de la burocracia. Pero ¿qué ocurre cuando nos enfrentamos a un Danilo Medina que ya sabemos que no puede ser él el candidato y que para colmo se verá obligado a verse diezmado? Ocurre que esa figura, frente a esas personas que él maneja, que tienen el control de la burocracia del partido y que a su vez tienen estructura y logística, bueno, pues esas personas son los primeros que comienzan, digamos, a ver en Danilo un ser débil. Y cuando se llega a esa fase, ya Danilo Medina habrá perdido peso en el partido. Y al perder peso en el partido, se vuelve en un elemento totalmente, digamos, irrelevante para Abel Martínez. Danilo más que nadie conoce ese proceso del que estoy hablando, porque la mayor facultad humana, créanme, que tiene Danilo Medina es precisamente saber de qué usted es capaz. Y no me voy a cansar de repetir esto, porque cuando usted se pregunta, bueno, pero ¿cuál es la habilidad de Danilo? Él es ingeniero químico, pero yo nunca vi que él ni siquiera, qué sé yo, puso una empresa de champú. Él es economista, pero nunca leí un artículo de Danilo sobre economía. Nunca lo vi opinando de manera compleja, rigurosa y seria sobre ese tema. Bueno, pues mire, yo no sé de eso. Ahora, yo sí sé que Danilo Medina es un, es digamos, una especie como de, un aparato de hacer radiografía, un escáner. Danilo Medina es un escáner andante. La mayor facultad, el talento que ha hecho que él sea exitoso en política, es que con solo verte y hablar contigo en dos o tres ocasiones, quizás a la primera, ya sabe de que tú eres capaz y de que no. Y eso en política es vital, porque te ayuda a seleccionar las personas indicadas para cada, la ejecución de cada cosa que tú necesitas dentro de tu plano. Si usted no sabía cuál era el mayor talento de Danilo Medina, pues sépalo, es ese, la capacidad de auscultar dentro de ti y saber de qué eres y no eres capaz. Entonces, Danilo Medina sabe perfectamente que Abel Martínez puede leer ese escenario y eso fue lo que él trató de evitar. Yo me atrevería, y esto aquí me voy a arriesgar, a decir que fue más por un asunto de poder que por privacidad. Ahora, ¿qué lleva a Danilo Medina a tener que hacer esta gran confesión? Bueno, tampoco fue un tema ni siquiera de prudencia en el ámbito de lo humano exento del poder. Yo les voy a explicar eso, pero antes tengo que recordarles a propósito de que la farmacia médica GBC tiene los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 20% de descuento junto con sus medicamentos en otros ámbitos. La farmacia médica GBC está abierta de lunes a domingo y hay una farmacia médica GBC diseminada por todo el país. Por eso es la farmacia de los dominicanos en la que tú puedes contar, farmacia médica GBC. Y también decirte que nadie te hace millonario más fácil que Lotedon. Tan solo inviertes 20 pesitos, pegas 4 números y te puedes llevar 25 millones. Esa es la garra 4 de Lotedon. ¿Por qué Danilo Medina, señores, se ve, digamos, obligado a tener que decir esto ahora? Por el hecho de que el protocolo insalvable, entiéndase, usted no se puede saltar eso, manda a que obligatoriamente Danilo Medina salga del escenario político. Los oncólogos, que son expertos en el tema del cáncer, conocen perfectamente el papel que juega el estrés. Es el estrés y el cortisol como un elemento que puede, digamos, hacer que ese tipo de situación de salud empeore. Yo solo apunto al estrés y al cortisol porque usted en una actividad como la política y constantemente pensando, meditando en lo que está haciendo el otro, lo que va a hacer y qué usted tiene que hacer, es una actividad que genera estrés. Y un cuerpo en estrés no es el escenario fisiológico adecuado para una persona que está tratando de salir de ese tipo de padecimientos que tiene Danilo Medina. Porque ya él dijo que los médicos le han dicho que es un asunto curable. Ah, perfecto, eso es una buena noticia. Ah, pero si usted se mantiene en su ritmo de vida habitual, como que no ha pasado nada, lo curable pasa al terreno de lo cuestionable. Es un terreno gris en el cual ya no es curable, ya es, bueno, espérate, pero ahora como que creció un poco, hay que, ya usted no puede decirle al paciente 100% que es curable. Entonces, eso se da cuando usted se salta el protocolo. Usted puede estar seguro que al presidente Medina le exhortaron ahora a mí, o sea, salga de lo político, tumbe eso. Ahora, si Danilo decide seguir en política, ya eso es un riesgo de él. Ahí sabremos si en efecto Danilo Medina se quedó atrapado en el juego de poder, o si al igual, por ejemplo, que George Washington en su momento descubrió algo más elevado humanamente que el poder mismo. Algo más elevado es la familia o lo que te queda de ella, porque ya sus hijas están casadas, si no me equivoco, todas. La familia o la vida cotidiana. Miren, por ejemplo, en mi caso, mi vida es aburrida porque todos los días yo hago lo mismo, pero es lo que me agrada hacer. Me levanto a las 4.30 de la mañana, hago dos o tres pechadas para terminar de ponerme en on, voy, pongo el café, mientras pongo el café voy a la ducha, ahí me tomo mis 10, 15 minutos porque es un ritual placentero para mí. Entonces salgo, me tomo el café, comienzo a leer, dos horas, tres horas, depende de cómo esté el día o de cómo uno vea que viene el día. A veces leo dos horas, a veces tres, en fin. Y ya a las 7.30 de la mañana, entre 7.30 y 8, estoy activo con mi trabajo. Ya después de las 12, hacemos cosas fuera, en fin. Pero si yo no hago ese ritual, no soy yo. Ahora, ese ritual que se repite día tras día, adivinen qué, me hace ser feliz. Bueno, en las noches y a veces en las tardes y a veces en la mañana, pero nunca dejo de hacerlo, voy al gym. Entonces, esa repetición de cosas me es agradable porque son las cosas que me agradan hacer y no las cambio por nada. Me han ofrecido, por ejemplo, trabajar en la mañana en programas de radio y para mí es muy difícil. Hasta ahora he dicho que no. No digo que en el futuro diga que sí o cambio de opinión, pero hasta ahora he dicho que no. ¿Por qué? Porque ese compromiso afecta mi ritual. Entonces, esas cosas cotidianas para mí son más elevadas que el poder. A Danilo Medina en esta faceta le toca descubrir eso. Y es por ello, y aprovecho la oportunidad para tocar esta tecla, que nunca debemos compararnos con otra persona en aras de mejorarnos. Tenemos simplemente que compararnos con lo que éramos ayer porque ese ejercicio de compararte con el otro se da sobre la base de sobreestimar lo que no tienes, oigan esto, sobreestimar lo que no tienes y subvaluar lo que ya posees o tienes en mano. Tú puedes perfectamente, digamos, querer el puesto de trabajo de tu jefe. Gana más dinero, etc. En fin, está casado, pero su pareja le es infiel. En cambio, tú no estás a ese nivel, pero tienes un matrimonio feliz. Entonces, si tú haces un balance objetivo, es muy probable que llegues a la conclusión de que tu situación actual es humanamente más satisfactoria que la de tu jefe. Que quizás tenga más dinero, más chance de seguir ascendiendo, más posibilidades, pero tiene una situación que en el momento que explote le puede sacar de su eje. Entonces, digo esto porque, caramba, hay quienes, incluso en el ámbito político, quisieran estar en el sitial de Danilo Medina. Pero estar en el sitial de Danilo Medina conlleva también, digamos, acarrear lo que está ocurriendo con él hoy día en todo sentido. Aunque usted haga el ejercicio de querer solamente lo que él ha conseguido, no, en la vida real no funciona así. Usted tiene que, usted va a acarrear eso con lo bueno y con lo malo. Entonces, en el ámbito político, en cuanto a Danilo Medina, esas son las dos razones por las cuales Danilo manejó ese tema en esa vía. La tercera era, evidentemente, que él tenía la esperanza también de que la segunda opinión médica le, digamos, le diera un escenario o un diagnóstico en el cual no se hablara de cáncer de poca. O lo que él dijo. O sea, él tenía la esperanza de y eso era comprensible. También en el tweet que él posteó se deja ver claramente eso. Entonces, ahí está la gran confesión de Danilo Medina. Esto tiene un impacto político, señores. Esto cambia drásticamente el escenario de lo que está ocurriendo ahora y les voy a revelar en otro capítulo por qué se ahogó el calamar de la operación aquella y por qué la gran revelación de Danilo Medina o más bien la gran confirmación. Esto no es una revelación. Esto es una confirmación porque ya en esta plataforma habíamos alertado sobre la situación de él. En la fase final de este comentario quiero llamar a la gente que ha estado haciendo críticas duras de esto. No es el momento. tenemos que tumbar eso porque una sociedad en la que la gente se dé a la tarea de no tomar en cuenta una condición médica delicada y de en buen dominicano darle para allá como quiera es una sociedad que sin duda tiene mucho que reflexionar sobre sí misma. Yo particularmente he sido un crítico acérrimo un crítico duro con Danilo pero ahora por un asunto de decoro por un asunto de dignidad yo retiro todo eso. Así de simple. Retiro todo eso y difícilmente me vean hablar en términos peyorativos de Danilo Medina porque aunque tengo mis críticas hacia él yo en nombre de la dignidad humana tengo que respetar ese proceso por el cual él está pasando hoy día y desearle una recuperación y les voy a decir por qué quiero que Danilo Medina se recupere porque si yo veo que Danilo Medina se recupera yo tengo esperanza de que cuando a un ser querido a un familiar o incluso a mí me toque eso yo vea en el ejemplo de Danilo Medina su ejemplo de superación una esperanza viví un proceso muy delicado con mi madre y su diabetes descontrolada ustedes no se imaginan aquí a nivel amputaciones y todo eso ya ya no está en este mundo y simplemente no le deseo a nadie que se le descontrole ese tema del azúcar y que se le vaya de las manos porque miren eso es un infierno yo vivía con mi madre la atendí en los últimos dos años le tenía enfermeras y todo pero bueno le tenía tres enfermeras para que estuvieran 24-7 con ellas se rotaban señores miren o sea ustedes no se imaginan el infierno que es una diabetes descontrolada en todos los niveles señores en todos el estado de ánimo lo fisiológico ahora si yo veo una persona que logra vencer eso yo tengo esperanza entonces por eso yo quiero que Danilo Medina supere este proceso para que con su ejemplo le dé una esperanza una luz al final del túnel a todo aquel que está pasando por eso y a los que tienen la probabilidad de así de simple es así como deberíamos ver esto vamos a situarnos más allá del juego de poder independientemente de que Danilo Medina falle en eso porque ya esa es su decisión ahora es a Danilo Medina a quien le toca decidir la vida que él quiere llevar quiere seguir metido en el juego de poder aún a sabiendas de que eso puede complicar su situación o acaso tendrá Danilo Medina la sabiduría para procesar que de momento el juego se acabó y que lo que le corresponde es valorar su vida cotidiana eso es una decisión de él ahora a nosotros nos toca respetar aquello su condición y desearle que se recupere por lo que dije porque si se recupera nos aporta una esperanza tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la avenida independencia kilómetro 9 en buenos aires del mirador un tercer nivel con 118 metros tres habitaciones la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos con gavetas y organizador de calzados un cuarto de servicio con su baño área de lavado escaleras de emergencia calentador de agua despensa para ropa blanca hierros toldos cómodas escaleras un parqueo techado gas común por medidor y la luz 24 7 además de seguridad y portón eléctrico tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla techo en chiroc el comedor con una relajante vista panorámica cocina moderna con luces sensores de movimiento extractor profesional en el 829 741 361 829 741 361 pueden contactar con charina hernández para visitar este acogedor apartamento apartamento en los altos de alameda vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado alquiler en tan solo 40 mil pesos oigan esto tiene sala comedor cocina dos habitaciones dos baños dos parqueos sala de estar calentador de agua dos aires acondicionados lavadora secadora inversor y tiene servicios incluidos de teléfono internet mantenimiento gas ignacio excepto la electricidad miren esas fotos y no solo el apartamento como tal sino lo que se escogió para amablarlo simplemente muy bello nos pueden escribir al 829 741 361 repito 829 741 361 y les ponemos en contacto con charina hernández nuestra representante de bienes raíces 11 10 3 6 9 10 15 20 Gracias por ver el video.